Y escucha, esto hay becas disponibles para entidades tribales y organizaciones no lucrativas en California que buscan fortalecer las artes tradicionales. El programa Becas Culturales Vivas y entre los requisitos están promover género de arte como lo que es la danza, la música, la reparación de alimentos tradicionales y las tradiciones orales, entre otras. Estamos dando becas, 5 mil dólares para artistas individuales, pueden usarlo para hacer talleres, para comprar instrumentos, pueden aplicar con un patrocinador fiscal. Es una solicitud que está en nuestro sitio web actaonline.org, se abre el 5 de mayo y cierra el 3 de julio. Estas becas también buscan promover la creatividad tradicional y garantizar la continuidad cultural.